Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Yoy Ortiz y hoy les voy a dar varios puntos esenciales en cuanto a invertir en empresas que pagan dividendos y les voy a contestar varias preguntas que me han hecho tales como ¿Se puede vivir de los dividendos? ¿Cuánto tiempo se tarda en poder vivir de los dividendos? ¿Y por qué debo invertir en dividendos? entre otros puntos importantes. Siéntete libre de ver el vídeo y compartirlo a tus amigos y seres queridos o tus redes sociales para el beneficio de todos. Hablando de redes sociales estamos disponibles en Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el aroba Investi1985 y vale la pena recalcar que este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento esto no es consejo financiero si deseas o necesitas asesoría financiera favor de ver a un asesor certificado. Así que bien vamos a lo que vinimos he leído varios artículos de cómo retirarte y vivir de los dividendos pero la gran mayoría falla en hablar de varios puntos importantes tales como el crecimiento de los dividendos, la inflación, impuestos y la cantidad de dinero necesaria según tu estilo de vida. Así que vamos a contestar la pregunta ¿Por qué debo invertir en dividendos? Bueno, en el 2021 el promedio de la edad para retirarse entre hombres y mujeres era entre los 62 y 65 años de edad lo cual significa que para ahora el 2024 casi 2025 debe ser una edad más alta y sigue empeorando con el pasar de los años. Si comienzas a trabajar digamos a los 20 años trabajarías entre 42 a 45 años con la esperanza de poder retirarte con una pensión para sobrevivir tus últimos años de vida. Si para ti esto suena como demasiado tiempo tienes que conseguir otros tipos de ingresos que te ayuden a acelerar el proceso. Así que ¿Por qué debes invertir en dividendos? Bueno, porque uno es la forma más fácil de reemplazar tu cheque de trabajo, no dependerás del gobierno o una pensión, literalmente es una fuente de ingresos pasivos ya que después de comprar las acciones no tienes que hacer nada más que recibir tus dividendos, puedes automatizar su rendimiento compuesto con la reinversión de dividendos para generar rendimientos compuestos a lo largo del tiempo, lo que aumenta significativamente el crecimiento de tu inversión. Reduces volatilidad ya que las acciones que pagan dividendos tienden a ser más estables que las acciones que no pagan dividendos, las cuales llevan mucha volatilidad, esto debido a que cuando el mercado comienza a caer, los inversionistas buscan refugio en este tipo de acciones, las cuales brindan flujo de efectivo por el dividendo, mientras esperan la recuperación del precio de las otras acciones. Te brindan protección contra la inflación, pero en otra parte esto lo hacen solo las empresas que entienden aumentar sus pagos de dividendo y no todas lo hacen. Preferencia fiscal o impuestos, ya que los dividendos calificados se graban a una tasa más baja que los ingresos regulares, lo cual es ventajoso para los inversionistas. Ahora bien, los dividendos son increíbles, pero no son perfectos. Por ejemplo, si bien los dividendos tienen un tratamiento fiscal preferencial, siguen estando sujetos a impuestos, lo cual significa que no es dinero gratis. Se pagan taxes o impuestos por los dividendos recibidos, solo que son porcentajes más bajos que ingresos regulares. Siempre existe el riesgo que la empresa pause o elimine el pago del dividendo, y esto suele pasar cuando la empresa está en problemas económicos. Estos cambios en la política de los dividendos pueden afectar el precio de las acciones negativamente. Por lo tanto, es necesario investigar a fondo las empresas en las que vamos a invertir para identificar cuáles son las acciones confiables, y eso es exactamente lo que vamos a aprender ahora. El mayor problema que todos los inversionistas tienen cuando miran a invertir en dividendos es que piensan que tienen que invertir un millón de dólares de cantazo y el miedo a no analizar una empresa correctamente. Primeramente, tú puedes invertir poco a poco y alcanzar el punto de poder vivir de los dividendos, solo tienes que tener en cuenta que te va a tomar un tiempo y te va a tomar disciplina, lo cual no es difícil después que escoges tu estilo de inversión y no tienes que hacerlo todo de cantazo. Poco a poco se acumula, compuesto, intereses, todo a la misma vez y créeme que llegas a tu objetivo de poder vivir de ellos. Un ejemplo común es la empresa de Johnson & Johnson, digamos que necesitas $4,000 dólares mensuales para tu estilo de vida, ¿verdad? Ese es tu costo de vida, con $4,000 mensuales tú puedes, lo que significa que en el año necesitarías unos $48,000 dólares en dividendos. Johnson & Johnson, a un costo de $162 dólares y un rendimiento por dividendo de 2.96%, dice que necesitas invertir $1.6 millones de dólares. Esta cifra solita es suficiente para darle un ataque cardíaco a cualquiera. Pero esta no es la forma correcta de sacar números y te explico. Si tú quisieras vivir de Johnson & Johnson ahora mismo, sí esa sería la cifra, pero recuerda que tenemos salud y podemos trabajar y construir una cartera poco a poco sin irnos a la ruina. También falta por tomar en cuenta el interés compuesto y el crecimiento del dividendo, así también como la inflación. Aún así, no todas las empresas proyectan que puedes vivir de dividendos, así que vamos a ver dos ejemplos. Por lo menos hasta el 2023, Johnson & Johnson crece su dividendo entre 5 y 6% y paga un dividendo de $4.86. Su EPS crece entre 11 y 19% y actualmente es de $6.92. Esos números los trasladamos a una tabla de Excel y de izquierda a derecha podemos ver que esperamos un crecimiento en el precio de 10% anual, lo cual es el promedio del mercado. El precio de Johnson & Johnson al cierre del 4 de octubre es de $160.29. Planificamos invertir o contribuir unos $500 mensuales y los números de dividendos y EPS que acabamos de hablar los añadimos en la tabla. Notar calce, para los porcientos de los crecimientos siempre escojo el menor de los dos y los redondeo. Hago esto porque sabemos que puede conseguir ese porcentaje ya que actualmente lo está haciendo y esto nos hace ser conservadores para no soñar con pajaritos preñados utilizando números que la empresa no va a alcanzar. Así que nos dejamos llevar por lo que ya tenemos y utilizamos el número redondeado al número menor que esté utilizando. En este caso el 5% para el dividendo y el 11% para el EPS. Dijimos que necesitamos $4,000 mensuales para vivir, es el costo de vida, pero analizamos cuánto vamos a necesitar digamos en 30 años cuando nos estemos retirando teniendo en cuenta la inflación. Así que utilizamos el promedio de 2.5% y eso nos dice que los $4,000 de hoy serán unos $8,390 ajustados por la inflación en el futuro. Podemos ver en la tabla como el costo de vida sigue subiendo tan solo por la inflación. Ahora bien, tenemos dos opciones cuando invertimos en dividendos. Podemos hacer un DRIP o podemos no hacer el DRIP. Para los que no saben, tú puedes activar el DRIP con un botón en tu plataforma favorita y esto lo que hace es que cuando las empresas te van a pagar un dividendo, en vez de darte el efectivo, ese dinero lo utilizan para comprarte más acciones y de tal forma como ahora tienes más acciones, tu próximo dividendo va a ser más grande. Así que primero miremos qué pasa si no hacemos DRIP para el 2055, o sea 30 años desde ahora. Dijimos que el costo de vida según tus $4,000 necesarios para vivir se convertirán en $8,390 dólares. Con el crecimiento del dividendo sin reinvertir, solo la acumulación de las compras de las acciones por tus contribuciones estarías recibiendo unos $625 dólares en dividendos mensuales. Definitivamente no puedes vivir con esa cantidad. A este momento habrás invertido un total de $372,000 dólares y estarías recibiendo un total de $7,500 anuales en vez de los $48,000 que necesitas. Lo bueno es que eres millonario porque con el crecimiento del precio de las acciones tu cartera tendría un valor de $1,2 millones de dólares y esta gráfica te demuestra cuán lejos estarías de tu objetivo. Ouch. Ok, pues qué pasaría si hacemos el DRIP? No mucha diferencia. En vez de $625,000 en dividendos mensuales ahora recibirías $830,000 pero sigue no siendo suficiente para vivir de dividendos de Johnson & Johnson. Hay dos cosas buenas. Uno, tu cartera ahora tendría un valor de $1,6 millones en vez de $1,2 millones. Y por el gran crecimiento del EPS ese dividendo nunca se vería en problemas de ser suspendido o recortado. Pero, ¿por qué pasa esto? Lamentablemente Johnson & Johnson tiene dos cosas en su contra. Número uno, su precio es alto y nos conlleva a tener que invertir más cantidades. Y número dos, su crecimiento del dividendo de 5% es estable pero es patético a largo plazo para nuestras metas. Así que no te preocupes, encontré otra famosa empresa que también es bien reconocida pero esta sí promete así que vamos a ver si es verdad. Díganle hello a Home Depot. Según la fórmula fallida que vemos en las redes, Home Depot con un rendimiento de dividendo de 2.16 tendríamos que invertir $2.2 millones de dólares. Pero es verdad. Vamos a ver. Home Depot tiene un precio mucho más alto de $408 dólares. ¿Verdad? Que Johnson & Johnson lo que tiene son $160 dólares. Pero Home Depot tiene un crecimiento de dividendo de 15% en los últimos 5 años y 18% en los últimos 10. Su EPS crece a 18% tanto a los 5 como a los 10 años. Comenzamos igual esperando un crecimiento de 10% anual y contribuyendo $500 dólares mensuales que era lo que habíamos establecido. Añadimos su dividendo de $8 dólares y 84 centavos y su EPS de $14 dólares y 86 centavos. El costo de vida no cambia así que no nos preocupamos por esa parte. Miramos otra vez qué pasaría si no hacemos DRIP y nos dice que recibiríamos $6,836 dólares mensuales, lo cual es mucho más cerca que lo que dijo Johnson & Johnson, pero todavía no nos alcanza para nuestro objetivo. Como vemos en el gráfico las líneas se acercan mucho, pero no logra sobrepasarla, lo cual es nuestra meta, ¿verdad? De poder tener más dividendos que el costo de vida. Ahora bien, si hacemos DRIP, podemos ver que a partir del año 2051 podemos vivir de los dividendos de Home Depot, estaríamos recibiendo $8,289 dólares y el costo de vida para esa fecha se estima en $7,601, lo cual nos da y nos sobra y desde ese momento no dependemos de un trabajo, una pensión o el gobierno. Los números siguen mejorando con los años y para el 2055 estaríamos recibiendo casi $19,000 dólares mensuales cuando el costo de vida se estima en solo $8,390. Mejor aún, no invertimos los $2,2 millones que nos estima la fórmula fallida, pero tan solo contribuimos un total de $372,000 dólares y nuestra cartera tendría un valor de $3,4 millones de dólares, seríamos millonarios y algo más. El gráfico nos demuestra cómo los dividendos sobrepasarían el costo de vida y gracias al crecimiento del EPS, el dividendo nunca se vería en problemas de ser suspendido o recortado. En resumen, para los que preguntan ¿se puede vivir de los dividendos? La respuesta es sí. Pero, y siempre hay un pero, tienes que saber en dónde estás invirtiendo y como puedes ver no tienes que invertir millones de dólares para lograr tu objetivo si le das tiempo al tiempo y utilizas el interés compuesto. $500 dólares al mes es una buena empresa o en una buena empresa, con buenos crecimientos de dividendos y EPS, es todo lo que necesitas. Y ahora te toca a ti estar pendiente de tus inversiones y tomar buenas decisiones. Yo te veo el domingo con las noticias más calientes, el resumen y el plan de inversión para la semana. Como decimos en Investi, invierte en ti. Hasta entonces, lindo fin de semana.